Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo está Ramón? Buenas noches. Bueno, lo hemos dicho varias veces, pero es bueno reiterarlo, porque mucha gente se pregunta, a ver, ¿cuándo tengo que ir a concurrir, tomarme el examen, no tomarme el examen? ¿Esos síntomas, doctor? Muy importante. Primero, una cosa importante decir que en el caso de los asintomáticos, no es razonable ir hoy a urgencia. Es una cosa importante. En el caso de los asintomáticos, que han tenido contacto en algún paciente con COVID positivo, o que han viajado a los países donde hay un brote interno, esos pacientes lo que les hemos indicado activamente es que hagan aislamiento domiciliario estricto, más no requieren ir a un servicio de urgencia, porque el test de PCR para coronavirus, para ellos no es realmente efectivo. La probabilidad de que de 100 pacientes nosotros hagamos un test, solo a dos le van a dar positivo, en el contexto de que estén asintomáticos. Y, sin embargo, genera mucha cantidad de test que son negativos y da una falsa seguridad al paciente. Es decir, que yo le entregue a un paciente asintomático un test negativo, realmente no quiere decir que no contagie. Apoyémonos de una gráfica virtual, porque aquí se va a desplegar y vamos a ver algunos de los síntomas que usted nos va a detallar. Muy bien. Es importante hoy, que de acuerdo a los criterios ministeriales, es un paciente que tenga fiebre sobre 37 u 8 y alguno de otros síntomas acompañantes, ¿no es cierto? Ahí en la gráfica aparece la fiebre. La tos es un síntoma que también acompaña la fiebre y que es parte del cuadro. El dolor de garganta también es importante. O sea, es tos o dinofagia, dolor muscular o mialgia. Y un síntoma que es tremendamente importante porque está muy asociado al pronóstico de gravedad de estos pacientes, que es la dificultad para respirar. Es esta sensación aguda de falta de aire en el contexto de fiebre la que debe hacer consultar inmediatamente. Se describen algunos otros síntomas con menor frecuencia, como la diarrea o síntomas gastrointestinales, un poco más en específico, pero nos hemos encerrado en un cuadro que es básicamente respiratorio y esos son los síntomas que tenemos que buscar. Y dejar claro que es la dificultad respiratoria la que nos debe hacer consultar o personas sintomáticas sobre los 60 años, que son los grupos donde efectivamente hemos visto complicaciones en las series que han venido de China o de otros países. ¿La alta temperatura es un buen indicador porque ciertos resfríos comunes no necesariamente dan con una muy alta temperatura? Ahí hay varias cosas que hoy son controversiales aún, que el virus muere con alta temperatura, por ejemplo, o su tiempo de permanencia en la superficie. Es importante hoy que cuando aislamos un paciente en la casa le decimos claramente que hay que limpiar la superficie activamente porque realmente no hay claridad si esto puede ser horas o días en alguna superficie. Y recordemos que estamos frente a un virus que es tremendamente contagioso. Entonces es importante extremar medidas hoy. Doctor, volviendo al tema de los síntomas, ¿hay una tos característica que la diferencia de otro tipo de enfermedades respiratorias es una tos seca a diferencia de otros resfríos donde una tos y una congestión nasal muy profunda? Nos han preguntado activamente eso en el sentido, buscando diferenciar clínicamente el cuadro. Se habla de un cuadro comparativo entre la influenza H1N1, entre el coronavirus y en algunos casos una enfermedad tan compleja como el ANTA. Y la verdad es que es muy difícil desde la clínica definir simplemente si es o no es un coronavirus. La verdad en los pacientes que hemos visto el cuadro clínico es muy similar a una influenza H1N1. Ahora, efectivamente lo que se describe, como usted muy bien dice, es tos seca. Ya es una sequedad de la vía respiratoria alta que invita a tener una tos más seca. Ahora, no es un signo que sea patognomónico de coronavirus, que es lo que sería ideal que pudiéramos tener. Doctor, y lo último. Se ha informado que ahora también se van a comenzar a tomar algunos test rápidos que son diferentes al PCR. El PCR lo hemos explicado varias veces, se coloca y se trae desde acá adentro. El otro es una gotita de sangre que busca los anticuerpos del virus. Lo que quiero preguntarle es, ¿a quién usted le recomendaría que se tome ese segundo test? La verdad es que hemos establecido algunos criterios para el test rápido. Hoy estamos en un momento de la pandemia que invita a testear activamente a los pacientes para poder aislarlos dentro de las ciudades o tomar decisiones de cuarentena de manera informada. ¿Quiénes son los que requieren el test? Pacientes sintomáticos que tienen fiebre y algunos de los otros síntomas que definimos. Tos seca, odinofagia, dolor de garganta, dolor muscular o dificultad respiratoria. Esos pacientes deben testearse activamente y no hay que olvidarse de los criterios ya previamente definidos, que son pacientes que han viajado al extranjero a algún país con brote interno que tienen síntomas o algún paciente que ha sido contacto de un COVID positivo confirmado y que además tiene síntomas. Esos pacientes deben hacerse el test y ellos deberían ir a un centro donde les pudieran realizar este examen para poder aislarlos de manera estricta, intradomiciliario, que es la única forma de aplanar la curva, Ramón. Doctor Erraba, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Tele3S. Buenas noches.